bienvenidos a la asignatura filosofía y pensamiento contemporáneo este es un curso transversal para la facultad de humanidades y de carácter obligatorio se ubica en primer ciclo para la carrera de ciencias y tecnologías de la comunicación y en segundo ciclo para la carrera de psicología es prerequisito del curso teoría del conocimiento con esta asignatura se desarrolla en un nivel inicial la competencia análisis e interpretación de la realidad social en ciencias y tecnologías de la comunicación y en psicología la competencia diagnóstico su relevancia reside en el análisis de problemas filosóficos y su vínculo con el sujeto contemporáneo al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de identificar problemas filosóficos relevantes para su quehacer profesional te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos